En esta semana nos enfocaremos en el poder de la resurrección de Cristo. Su resurrección nos trajo la esperanza de vida eterna, liberándonos de las cadenas de la muerte y el pecado. Pero al mismo tiempo nos otorga una nueva identidad. Su resurrección es el testimonio viviente del poder divino sobre la muerte y el pecado, demostrando que ninguna fuerza en este mundo podrá detener el plan redentor de Dios. Él cargó con el peso de tu pecado, errores, culpa y vergüenza, absolutamente todo. A través de su sacrificio y resurrección, tu identidad es restaurada. Su espíritu está en ti y ahora puedes caminar con seguridad, sabiendo que tu vida le pertenece, sin culpa, vergüenza o temor. Cuando logré comprender el significado de su sacrificio, es allí cuando mi relación con Jesús comenzó a cambiar. Me enamoré más que nunca de Él. Lo que hizo por mí no tiene precio. Amo este versículo de Isaías 53.5 que dice, Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Querido amigo o amiga, ¿comprendes lo que esto implica? Él soportó la desfiguración extrema para restaurar tu identidad. Pero no solo eso. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Y ahora puedes experimentar su paz. Hizo todo esto posible a través de su cruz. Y además, por sus llagas, eres sano, sana. Jesús anhela profundamente tener una relación contigo. Cargó sobre sí el peso del pecado y se convirtió en maldición en el madero, para que puedas experimentar su salvación. No hay demostración de amor más grande que esto. Querido amigo o amiga, ¿estás dispuesto, dispuesta a entregarle tu vida? Te aseguro que valdrá la pena. Nunca más serás igual. Pido a Dios que te conceda una comprensión más profunda de su resurrección y te capacite para vivir en la plenitud de su amor. Y que juntos podamos ser testigos vivientes de este amor y gracia transformadora. Eres un milagro.